Las otras oficinas ya se nos habían quedado pequeñas y a la vez, bueno, pues un poco ya obsoletas, en decoración, bastante viejas. Teníamos importantes problemas para buscar salas de reunión, teniendo en cuenta que aquí en Arrasate está la parte corporativa del Grupo Ausolán. Entonces, aprovechando que el edificio este de al lado era de propiedad de Ausolago, pues decidimos pasar aquí las oficinas y mantener en el edificio viejo lo que es la cocina central, que fue reformada en su totalidad hace dos años. Lo que hicimos es visitar varias empresas, varias sedes corporativas, pues para ver de alguna manera qué es lo que el estilo actual, qué es lo que estaba más en boga a nivel de oficinas. Y, bueno, eso nos sirvió de captación de ideas para decidir qué forma le íbamos a dar a las nuestras. La principal ventaja, en mi opinión, es que hemos roto las barreras departamentales. En el edificio anterior cada departamento era una ubicación y ahora lo que tenemos son espacios abiertos. Cada área o departamento se instala en una zona, pero creemos que esto va a facilitar la interrelación, intercooperación entre todos. Buscábamos unas oficinas modernas, actuales, pero también mantener lo que está en nuestro ADN, que es la sencillez, la sobriedad. Entonces creemos que lo hemos logrado, son unas oficinas modernas, pero a la vez nada ostentosas, muy sencillas, cuidando mucho la iluminación, la climatización, evitar los ruidos y lo que comentábamos antes, buscar también de alguna manera que el equipo de personas pudiera estar más conectada, porque el entorno lo facilitará.